Aplausos En este agradecimiento está la fuerza colectiva que representamos, así que muchas gracias. Ahora le dejo con la palabra a María Pia López. En principio decir que este recibimiento que la sala le ha brindado Horacio me parece que coloca la presentación en un estado de emoción. Ese estado de emoción me parece que corresponde perfectamente al libro que ha escrito Horacio y que hoy presentamos. Este libro, Kirchnerismo, una controversia cultural, dice en el principio, en el prólogo del libro, Horacio, que se trata quizás de sustituto de una conversación. De una conversación que él no tuvo, o tuvo otras, pero no tuvo esa que motiva este libro, con Néstor Kirchner. Es decir, es un libro que se abre con la pregunta por una ausencia o con el reconocimiento por una ausencia y que se presenta como una conversación con esa persona que ha sido absolutamente central en la definición de la vida política de los últimos años y que en cierto modo se convierte en el objeto de la reflexión que constituye Kirchnerismo, una controversia cultural. Este libro yo querría pensarlo enteramente como una conversación, como una conversación, como un sustituto de esa conversación ausente, pero también como la continuidad de una larga conversación. Una conversación en la que, digamos, yo lo siento como parte de las conversaciones que hemos sostenido, sostenemos, los acá presentes, los que estamos en esta mesa, con muchos de los que están presentes en la sala, que sostenemos permanentemente alrededor de estos temas. Es decir, lo siento como continuidad de una conversación en la que están los libros, en la que están los lugares, donde están los libros, donde está el objeto del libro, es decir, Néstor Kirchner, todo presente en esa conversación. También es una conversación que es, digo, son las conversaciones de las largas tardes de la Biblioteca Nacional, pero también es la conversación que sostenemos con muchos de ustedes en las jornadas de Carta Abierta. Digamos, me parece que todas esas conversaciones son conversaciones que están atravesando este libro y, de hecho, el libro presenta, por eso, una sensación que ya estaba en un libro de Horacio que presentamos en la feria el año pasado, que era el Acorazado Potemkin, en los pares argentinos, que era la sensación de que el libro tenía una suerte de imposibilidad de final. Es decir, yo en aquel libro y en este volví a sentir lo mismo, que las últimas páginas del libro que se escribían estaban reflejando hechos tan presentes, tan actuales, que sólo se terminaba ahí el libro porque en algún momento un libro tiene que entrar en prensa, en algún momento el diagramador tiene que hacer algo con el libro y convertir esa reflexión en un papel. Digamos, y que esa urgencia, esa necesidad de pasar a la materialización, era lo único que cerraba el libro porque ese libro, si no, siempre estaría abierto y seguiría teniendo un capítulo. Digo esto porque el último capítulo del libro que hoy estamos presentando es un capítulo que recoge y vuelve a pensar las polémicas que se han dado en estas últimas semanas alrededor de la visita del señor Mario Vargas Llosa. Entonces ese es el último tramo del capítulo, pero uno tiene la sensación de que Horacio podría haber seguido escribiendo, agregando esta misma presentación al libro, si el libro tuviera una reedición en los próximos meses. Ese carácter de abierto es el carácter finalmente que tiene una conversación. Si algo podemos llamar conversación es esa situación de apertura, una situación de apertura que es al mismo tiempo una situación de presencia. Las dos condiciones que yo creo que tendríamos que pensar para que exista conversación es ese estado de lo abierto y ese estado de la presencia. Una conversación existe también por estar los cuerpos con sus afectos y sus emociones presentes en una conversación. En ese sentido hay una frase, una idea que aparece en el libro, que a mí me parece fundamental para explicar hetero el libro de Horacio, que es, Horacio recuerda la frase tan conocida de Spinoza, de los dos de Spinoza, cuando Spinoza dice nadie sabe lo que puede un cuerpo. Una frase extraña para un libro de política, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y el modo en que Horacio va desmenuzando, pensando y analizando esa frase de Spinoza recuerda mucho, quizás pone en presencia a alguien que también estuvo en estas conversaciones, estaba en estas conversaciones durante muchos, durante estos años, que es el pensamiento de León Rosichner. León está atrás de esta idea de Spinoza, de nadie sabe lo que puede un cuerpo. Porque lo que va a plantear Horacio ahí es, nadie sabe lo que puede un cuerpo, porque un cuerpo es la relación de una materia con lo impensado. Es la relación con lo soñado, es la relación con la creencia, es la relación con el afecto. En este sentido yo creo que podríamos pensar el libro sobre el kirchnerismo de Horacio como una pregunta que nos lleva al orden de los afectos. Es decir, es un libro que piensa en la política desde una cuestión absolutamente central, que es la pregunta por los afectos. Por eso decía, por la relación del cuerpo y lo impensado. Y preguntándose desde los afectos, o por el plano de los afectos, es que me parece que constituye un hilo fundamental, o por lo menos que siempre una lectura es una lectura personal. Yo quise encontrar ahí en ese libro, quizás la respuesta, la reflexión, a una pregunta que me ha cedido durante estos años. ¿Por qué creemos tanto en Néstor Kirchner? ¿Por qué le creímos? ¿Por qué le creímos? Porque si además hay un conjunto de hechos, y uno podría afirmar ese conjunto de hechos, pero ante el mismo conjunto de hechos muchas personas sostuvieron que entre esos hechos y las intenciones había algo del orden de una impostura. Es decir, actuaron frente a ese conjunto de hechos desmintiendo en función de la intencionalidad. Muchos otros, frente a ese mismo conjunto de hechos, creímos. Pero creímos más que en los hechos. Creímos en las personas que llevaban adelante ese conjunto de situaciones. ¿Por qué creímos? Me parece que esa es la pregunta del libro de Horacio. ¿Por qué creímos tanto nosotros cuando otros ven allí a un impostor o a un conjunto de impostores? Por eso digo, el problema son los afectos. Es la sensibilidad en la cual creemos. Es el plano de lo sensible. Horacio, para contestar eso, se mete a los temas más ríspidos. Es decir, Horacio desarma, trabaja y analiza la foto de Néstor Kirchner con un militar durante la Guerra de Malvinas. Horacio se detiene en el tema de las inversiones inmobiliarias. Se detiene en la idea de que estaríamos frente a un hotelero. Se va deteniendo en todo el tipo de argumentos con los cuales otras personas dirían que ese hombre que condujo un movimiento político en realidad es un hombre que no tiene los antecedentes ni la subjetividad necesaria para conducirlo. Se sitúa en ese punto. Por eso digo que es el punto estrictamente de lo sensible que es finalmente el punto de las creencias. Porque me parece que hay algo que organiza esto que es el saber de que el plano que organiza la intervención en la política es más el plano de esa intuición sensible que el plano de la argumentación racional. Es decir, que primero creemos y después argumentamos por qué creemos. O primero no creemos, nos irritamos y nos fastidiamos y después explicamos y argumentamos por qué nos irritamos y nos fastidiamos. Pero el primer plano, y esto es estrictamente fundamental me parece en el libro que construye Horacio es esta intuición de que lo que hay que explicar es trabajar y profundizar es el plano de lo sensible. Entonces, hay tanta gente que se produce una especie de amontonamiento allá. ¡Ah! No se escucha bien. No se escucha. Perdón. Perdón. Creemos porque no escuchamos. Si escucháramos lo suficiente, no creeríamos. Eso es algo que hay que saber. ¿Por qué, dice Horacio? ¿Por qué creíamos? ¿En qué creíamos cuando creemos, creemos, creíamos en Néstor Kirchner? Entonces va presentando un Kirchner con distintos atributos. Lo piensa como, con la imagen extraordinaria, imagen de León y de Lamborghini del solicitante descolocado. ¿No, Néstor? El solicitante descolocado en un mundo político que está carcomido. Por eso es descolocado, por eso nos interesa en esa deslocación, dislocación. También dice, es el hombre que ha pactado con distintos tipos de arquetipos colectivos. ¿Cuáles son esos arquetipos? Son los del folletín, dice Horacio, del folletín popular y también de las memorias políticas. Pactó, dice, este político, este solicitante descolocado, pactó con esas dos sensibilidades. Entonces, si creemos, agrego yo, creemos porque en cierto modo nuestra sensibilidad también está forjada al interior de esos arquetipos con los cuales Néstor Kirchner había pactado, o el del folletín, o el de las memorias políticas, o creo más bien en los dos, con las dos sensibilidades. También va a decir Horacio, ¿qué otro atributo podemos pensar en relación a la figura de Néstor Kirchner? La situación que él tiene respecto de los 70, de los años 70. Y ahora se usa una figura ahí que me parece muy central, que es lo que se llama la experiencia de la culpa rememorante. ¿Qué es la culpa rememorante? Es esa sensibilidad que todos aquellos que tuvieron sus amigos muertos, desaparecidos, detenidos, y otros militantes en los años 70, se viven frente a ese mundo como sobrevivientes. Entonces, ¿cómo se vive frente a ese mundo, frente a esas deudas, frente a esos muertos, cuando uno se reconoce sobreviviente? En un estado permanente de rememoración, pero también, innecesariamente, en un estado de culpa por haber sobrevivido aquello que los amigos, los compañeros, los militantes, no sobrevivieron. En cierto sentido, si uno acepta esta hipótesis de Horacio, que me parece realmente muy fundamental, la situación de la culpa rememorante, Néstor ejerciendo la culpa, haciendo visible la culpa rememorante frente a los 70, podríamos decir que creemos, creímos en ese hombre también porque nos identificamos con ese tipo de relación con los 70, porque nos identificamos también, más allá de hombres y mujeres de distintas generaciones, nos identificamos también con la situación de sentirnos sobrevivientes frente a una tragedia histórica. Y sentimos que los que no sobrevivieron son también los que nos reclaman un tipo de relación activa con el pasado. Me parece que ese es el otro punto donde aparece la pregunta, la resolución por la creencia. Y finalmente hay otro argumento que me parece central en el... Hay uno que es, lo que creo que especialmente le gusta a Horacio, que no me voy a detener en eso, pero que es el hombre frágil. Néstor aparece a lo largo de todo el libro como un hombre frágil, un hombre que no sabía más de lo que nosotros sabíamos, que un hombre que no aparece como el estratega que calcula, sino más bien como el hombre que es capaz de asumir y encarnar una cierta excepcionalidad histórica, pero que lo haría casi, diría, como cualquier hijo de vecinos, es decir, como cualquiera de nosotros puestos en la situación de tener que decidir. También para pensar el tipo de identificación sensible y creyente con esa figura. Pero finalmente el argumento que me parece que es más fuerte y que aparece en relación a esta explicación de lo sensible, es algo que lo voy a citar, porque me parecía que era, tal como lo planteaba Horacio, era muy central. Porque dice, era un hombre de la ambigüedad y no de la pureza. Era un hombre de la ambigüedad y no de la pureza. Dice, Kirchner acataba las raíces remotas del mito, que son las del sacrificio de los justos con una vida que no es la de los santos. Bien interesante esa situación. El sacrificio de los justos, pero la vida, dice que se sacrifica, no es la del santo. Las agiografías no dan mitos, sino leyendas doradas. Los mitos son pasajes por la ambigüedad del vivir. Esta idea de que el mito es el pasaje, requiere la ambigüedad del vivir, que me parece que es una idea central, y que pone este libro en el centro de toda la obra de Horacio. Es decir, la obra de Horacio, si uno pensara los disímiles temas que tomó y tratara de recorrerlos con un único hilo, podría decir que Horacio ha pensado insistentemente y tenazmente la cuestión del mito. Porque encontraba en el mito la argamasa fundamental de las vidas colectivas. De la vida de una comunidad y de la reconstrucción final de una comunidad. Pero al mismo tiempo, el riesgo y la amenaza para que esa comunidad exprese sus potencias emancipadoras. En ese sentido, el plano de la política es el del mito y no el de la leyenda dorada. El plano de la política es el del mito y no el de la agiografía. Por eso que este hombre exprese la ambigüedad del vivir es lo que lo pone en el corazón de las interpelaciones políticas de una época. No es el santo, no es el puro, sino que constituye su interpelación desde ese otro lugar que lo sitúa quizás más cerca de cualquiera de nosotros. Decía que Horacio ve en el mito una clave fundamental. Pero no deberíamos pensar que el modo en que se coloca frente al mito es el de un oficiante, el de aquel que se arroja frente al mito o se arrodilla frente al mito. Sino más bien el lugar que elige Horacio, lo elige muy conscientemente a lo largo de todo el libro, es el del intérprete del mito. Lo dice explícitamente, se trata de interpretar al mito. Esa figura, la del intérprete, creo que es la figura, había partido de la figura de la conversación y creo que la del intérprete es la otra figura con la cual podríamos pensar que este libro se articula. ¿Qué es un intérprete? Un intérprete es alguien que puede conjugar hechos disímiles encontrándoles un sentido. Un intérprete es el que puede construir los nombres con los cuales esos hechos deben ser pensados. Es decir, de los hechos por sí solos no brota claramente un orden simbólico y un orden interpretativo. Por eso las interpretaciones son actos controversiales. Por eso la interpretación que hace Horacio es la interpretación que va recorriendo otras que son todas ellas actos controversiales. Interpretar en ese sentido debe entenderse como una operación de selección, como una operación de traducción y fundamentalmente como un acto bautismal. El centro del libro entonces es pensar qué bautizamos cuando nombramos kirchnerismo, qué nombramos con eso, qué estamos diciendo con eso, más allá de nombrar un conjunto de hechos que se asocian a ese hombre en el que creemos. Y ahora se va tomando distintas palabras para pensar. Yo elegí algunas con las que él fue pensando qué es el kirchnerismo. Lo piensa como resto, lo piensa como exceso, lo piensa como sobrante, lo piensa como lo súbito, es decir, como aquel momento de condensación del tiempo, como aquello que se revela en su intensidad. Pero si lo piensa así es porque lo que está pensando como algo que desborda las estructuras más anteriores y tradicionales de la política. Lo piensa como el instante de la fortuna. Pero si digo todo eso, resto, sobrante, exceso, dislocación, fortuna, estamos diciendo que sería la encarnación misma del momento más claro de lo mismo que llamamos política. Es decir, ¿qué podríamos decir que es política si no eso que aparece fugazmente como exceso, resto, dislocación? ¿Y qué es eso lo que Horacio está llamando? Eso que desde otras perspectivas teóricas, y pienso fundamentalmente en el modo en que alguien como Ranciere pensó la política, de ese modo está presente en la forma en que Horacio va definiendo, comprendiendo qué es el kirchnerismo. Esto es como algo que aparece en el orden de una ruptura con respecto de las lógicas de la política como administración. En ese sentido, pensado el kirchnerismo así, podríamos decir que el kirchnerismo es visto en el libro de Horacio como una distancia y no como una actualización del peronismo. Es decir, como algo que rompe, desborda y no como algo que actualiza. No sería el cuarto o quinto peronismo, no sé cuál es la secuencia de... Ya me olvidé, vieron que hay libros que son tres, cuatro... Bueno, el kirchnerismo ahí sería una etapa más. En el libro de Horacio el kirchnerismo no es una etapa más, ni una actualización de las etapas anteriores del peronismo, sino otra cosa. En este sentido es que creo, fundamentalmente, que cuando Horacio dice interpretación y cuando se sitúa como intérprete, es porque se sitúa como hombre de la discordia. Es porque sitúa la interpretación como una disputa absoluta, que recorre distintos y muchos planos. Es una disputa respecto... una fuerte disputa respecto de esto. ¿Qué relación tiene el kirchnerismo con el peronismo? Es una disputa también respecto de otras interpretaciones. Verán, cuando tengan el libro en sus manos, verán que Horacio se va deteniendo. Se va deteniendo en interpretaciones como las de Tomás Abram, como las de Martín Caparrós, como la de Trisablo, como la de Pino Salanas, como... ¡Epa! Acá llega la parte en que vende el libro. ¿Qué hace frente a Caparrós Horacio? Contesta con una ironía mortal, mortífera frente a Caparrós. Al irónico Caparrós se le contesta con ironía. A la estilizada crítica que es Beatriz Salo, se le contesta con un análisis del estilo. A cada uno le coloca el sallo que le corresponde. Es decir, entra en la lengua misma de aquellos que interpretan al kirchnerismo para producir otra interpretación, que es mostrar el mecanismo con el cual esa posición se va construyendo. Es decir, y en ese sentido el libro nos produce un mapa. Feynman también. También los amigos, también Viñas, también Rosichner, también Ricardo Foster. No queda nadie afuera. El libro que se propone como una disputa en el plano de las interpretaciones va recorriendo todas las interpretaciones que han merecido el kirchnerismo y va produciendo una lectura crítica respecto de todas ellas. Y finalmente, creo que la interpretación, el centro problemático de esas interpretaciones es algo que diría se sitúa al interior mismo del objeto del libro. Es decir, pues hay uno que es con los críticos, con los intérpretes, etc. Otro que es en la relación histórica kirchnerismo y peronismo. Y hay otra que va, les diría, el corazón mismo de ese movimiento en el que muchos de nosotros o de ese nombre en el que muchos de nosotros reconocemos nuestros entusiasmos políticos. Porque Horacio se mete en la discusión respecto de si un movimiento puede tener como sentido, bandera y destino construir un capitalismo serio. Y va a decir, algunas de las páginas críticas más rotundas de este libro son desmenuzando qué es eso, qué se propondría un movimiento político si recorta sus objetivos a la escala de un capitalismo serio. Y va a proponer frente a eso una idea que resulta fundamental, que es la idea de un frente social y político. Es decir, no el destino del movimiento atado a las formas de una racionalidad económica, sino el destino del movimiento en su capacidad de interpelar y construir un frente social y político. En este sentido, hay una decisión de Horacio, me parece, en el libro, de situar las disidencias al interior mismo del kirchnerismo. Se está pensando este libro como un ejercicio de disidencias, como un ejercicio polémico al interior de su objeto de entusiasmos y de análisis. Tengo la impresión de que este libro, cuando elige el camino de la conversación, es porque elige el camino de la conversación de las disidencias. Es decir, que entiende por conversación un intercambio polémico, una controversia. Que elige la conversación de las disidencias y no, y eso me parece que se lo tenemos que agradecer a Horacio, muchas veces, y no el silencio táctico. La decisión de que no hay nada que nos pueda reclamar silencio táctico, en ningún momento de nuestros entusiasmos políticos, me parece que es una decisión fundamental. Y creo que es fundamental para una vida política arriesgada y entusiasta. Es la vida política que me parece que ha asignado estos años. Porque creo que, bajo este nombre que se constituye en la época, es que todavía se necesitan más intérpretes que soldados. Y en ese sentido, festejo, y en la emoción de la sala llena, del reconocimiento que recibió Horacio en esta sala cuando entró, festejo que estas interpretaciones sean posibles entre nosotros. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.